La Víctima y la del Victimario Una calentura momentánea que de haberse acostado con un chico menor Sí Entonces avalás vos que pueda Es fuerte Una calentura momentánea te puede No, no es fuerte Una cosa es ser psicópata Pero se está hablando de un delito, no es una calentura momentánea Yo, perdón, no puedo pensar Yo hablo de una calentura momentánea, perdón la hora, ¿no? Pero si hablo de una calentura momentánea me imagino a alguien acostándose con un par O alguien un poco relativamente, por lo menos adulto Una calentura momentánea con un niño de 11 años, 12, 13, 14 No es una calentura momentánea Es un delito, es una aberración Es cualquier cosa que volvía menos una calentura Es un delito Es un delito total y absolutamente Pero como no hubo juicio en este momento No podemos decir Hasta que no haya un juicio no se puede decir las verdades de lo que pasó Noорadía Nooradía Gracias por ver el video.